Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy, jueves 4 de agosto del año 2022, muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. Por supuesto que vamos a hablar de los cambios que realizó el presidente Luis Javina de la opinión de la gente con relación a ese tema. Vamos a hablar de lo que va a pasar precisamente en el Senado de la República, que hay aparentemente un consenso. Me gustaron las declaraciones de Eduardo Estrella, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a ver el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy. Que dice la Oficina Nacional de Meteorología que este jueves, esta tarde, vamos a tener nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento debido a una vaguada que afecta nuestro territorio. Sin embargo, a pesar de esa vaguada, a pesar de esos aguaceros y esas ráfagas de viento, vamos a tener calor, porque las temperaturas siguen calientes por el verano. Esta tarde, prevemos las ocurrencias de nublados con aguaceros, tronadas y aisladas, ráfagas de viento, debido a la incidencia de esta vaguada y los efectos de arrastre de humedad por el viento del este en distintos puntos de la geografía nacional que se van a proyectar hasta las primeras horas de la noche, donde luego vamos a pasar a nubes dispersas. Las temperaturas van a seguir calurosas, especialmente en las zonas urbanas. Mañana viernes, tanto la vaguada como el ciclo diurno beneficiarán las ocurrencias de nublados diseminados sobre el territorio nacional que estarán acompañados también de aguaceros dispersos, tronadas, aisladas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente en horas de la tarde sobre localidades de las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza, siendo menos frecuentes en las demás regiones. Para este fin de semana, es importante, para este fin de semana, sábado, se van a producir un incremento paulativo de la humedad e inestabilidad sobre nuestra área de pronósticos debido a la aproximación de una onda tropical, este sábado va a llover, y la presencia de una vaguada generando algo de nubosidad con chubascos aislados, tronadas durante el desarrollo del día e incluso de la noche del sábado. Ahora bien, durante la madrugada del domingo, vamos a ver y vamos a notar un incremento más significativo de la incidencia de la onda tropical, incluso en horas matutinas, pero será entrada a la tarde que tendremos aguaceros que pueden ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se extenderán en distintas localidades del país, inclusive durante la noche, motivo por el cual la ONAMET prevé posibilidades de incrementos de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas. Las temperaturas estarán calurosas debido a la estación del año que es verano. En ese sentido, la ONAMET recomienda a la población no exponerse a la radiación solar sin la debida protección desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde de ingerir suficientes líquidos, preferiblemente de agua y vestir ropa ligera con colores claros. Y dice que va a haber una presencia ligera del polvo de Sahara sobre nuestra área de pronóstico también. Las temperaturas oscilan entre 32 y 34 grados Celsius, las máximas, las mínimas, 23 y 25 grados Celsius. Ese es el reporte del tiempo, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología para este fin de semana. Quiero hacer referencia a un encuentro que sostuvimos hoy con una persona muy amable, una señora muy cariñosa, la señora Geisha, que nos dice, óigame, mi esposo no se pierde ese programa 360 grados. Y se trata del señor Félix Vélez, un televidente, y nosotros la verdad que nos sentimos muy honrados de que la mayoría de la gente se nos acerque en los supermercados, en las tiendas, y nos diga, nosotros vemos su programa y nos gusta su programa, vemos el informe del tiempo, que bueno. Así que, señor Félix, ya usted sabe que este fin de semana va a llover, así que manténgase siempre, aunque va a haber calor, ¿eh? Abrazo de una dispensa de vez en cuando, que usted podrá salir también este fin de semana. Un saludo muy especial para esa pareja de esposos que ven el programa 360 grados. No cabe dudas de que la noticia del día es la destitución, el nombramiento de varios funcionarios en el tren gubernamental. Ayer hablábamos con don Freddy, y yo le decía a don Freddy, no aparece que van a haber cambios, porque es que cuando van a haber cambios en las oficinas y en las instituciones públicas donde hay, ya lo han llamado y le han dicho, mire, hay un decreto aquí en el Palacio Nacional, pero parece que ese decreto presidencial y esos movimientos estaban muy callados en el Palacio Nacional, aunque, debo decirles, que los funcionarios que fueron nombrados ya tenían una oreja de lo que iba a pasar. Porque, por ejemplo, a César Sedeño, que estaba en bienes nacionales y que tentativamente ministra el CEA que hasta que esto pase definitivamente a bienes nacionales, ya se sabía que él iba a moverse y que lo iban a nombrar como cónsul en Puerto Rico. Aquí lo hablábamos, don Freddy y yo. Eso lo sabíamos. De hecho, personas cercanas a este funcionario se nos habían acercado para decirnos que había un rumrum con relación a eso. Ahora, del ministro de Educación, Roberto Fulcar, que ayer, decía yo, don Freddy, una noticia que había en el periódico Diario Libre sobre un escándalo de 1.800 millones de pesos con relación a unos libros digitales, que decía, don Freddy, ¿cómo es que 1.800 millones de pesos y hay una persona que dice que él no sabe nada de eso? A mí me extrañó sobremanera y aquí lo dijimos. O sea, este señor lo llaman y él dice, yo no sé de eso, yo no sé de qué me están hablando, pero mandó un abogado a Diario Libre. O sea, usted no sabe, usted sí sabía, porque se trata, de acuerdo con esas denuncias, de un chofer, de un mensajero que ya eso se había contemplado en otros casos de corrupción. No sé si usted recuerda. Pero el hecho es que eso era denuncia tras denuncia, denuncia tras denuncia, denuncia tras denuncia, en el caso del ministro Fulcar. Pero el hombre parecía incólume. Y yo decía en el día de ayer que el martes había una reunión donde él daba a conocer su anual de gestión, de los dos años de gestión en el Ministerio de Educación, y decía los logros que había conseguido en esa cartera educativa. No hay dudas de que esta remoción, esta destitución del ministro de Educación, Roberto Fulcar, es la que más impacto ha tenido en la sociedad dominicana, y le voy a decir algo, yo no había visto tanta alegría de la gente porque han quitado a un funcionario público. No sé qué fue lo que pasó con este funcionario, que aparentemente se ganó el rechazo de la población dominicana. Caía muy gordo el ministro Fulcar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? No sé. De verdad que no. Pero la gente se alegró en el día de hoy. Usted solamente tiene que ver las redes sociales. ¿Qué ha pasado en las redes sociales? Hay un mensaje de Roberto Fulcar, que no sé si Edwin lo tiene ahí, ahí abajo. Pero, oígame, ese mensaje de Roberto Fulcar, era un mensaje como de que él estaba participando en una actividad como de niños y esas cosas. Y eso anda en las redes sociales como, óyeme, increíblemente. Tiene audio, pregúntame a los muchachos si tiene audio para que la gente lo oiga. Óyeme, yo creo que eso es una manifestación de la gente, de la alegría. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Hemos terminado, hay que descansar, este regalito, llévale a mamá. Hasta mañana, antes diré, muy tempranito yo volveré. Hasta mañana, profe. La verdad que la gente es mala, oíste, porque, óyeme, eso anda en las redes sociales, es como una manifestación de alegría, señores, de la gente, porque han quitado a Roberto Fulcar. Ahora, también han criticado el hecho de que a este lo nombraron secretario sin cartera. Yo digo que eso es, óyeme, de la cartera más importante del gobierno dominicano. Señores, aquí estamos hablando de 170 mil a 200 mil millones de pesos que maneja esa cartera. O sea, estamos hablando de mucho dinero a destituirte de ahí y mandarte a secretario sin cartera, sin nada. Que la gente dice, ¿qué es eso, un secretario sin cartera? ¿Qué hace un secretario sin cartera? Nada. Entonces, yo digo que si él tiene dignidad, ni siquiera asume el cargo de secretario sin cartera. Porque de verdad que eso es lo mismo que nada. Precisamente la responsabilidad que significaba el Ministerio de Educación. Eso que ven en pantalla es Yanis Lavasque, está muy maquillada, muy bonita. Y, Edwin, búscate la foto más bonita de ella, ¿eh? Sí, pero Yanis Lavasque era secretaria sin cartera. Pero a ella, en el decreto, le quitan el nombramiento de secretaria sin cartera. Tal vez para que no haya dos secretarios sin cartera y dárselo a Fulcar. Me da la impresión, porque Yanis Lavasque ha sido una perremeísta y luego perremeísta a cérrima de muchos años, pero yo no la he visto como encargos públicos, no sé. No sé lo que pasa con Yanis Lavasque, pero no ha estado en el gobierno verdaderamente. O a lo mejor lo está haciendo y está calladita. Porque la verdad que si hubiese habido alguna queja, yo estoy seguro que lo hubiese dicho. Pero bien, eso con relación al ministro Fulcar. Hay otros funcionarios públicos. Hugo Veras. Creo que ha sido la designación más acertada que ha hecho el gobierno. Hugo Veras tiene una idea de hace muchos años y era candidato a alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Y tiene ese proyecto aquí en este programa, lo presentamos ante la opinión pública. Y vimos el programa de Hugo Veras y dijo, oye, pero eso es sancional. Si logra hacer eso, lo que él quiere hacer es sensacional. Pero ¿qué pasa? Que él no cuadra como candidato a alcalde en el Partido Revolucionario Dominicano y se va del Partido Revolucionario Dominicano. Y cae, ahí está, pero los muchachos están en eso. EI, ¿méselo ahí? Hugo Veras, Hugo Veras aquí en el programa 360 grados. Los muchachos están en EI. Edwin, George, allá abajo. Un equipo, un equipo. Bueno, pues, cae como se cree, o sea, cae en el PRM, le da la bienvenida a Carolina Mejía y entonces se va con la candidatura de Carolina Mejía y cae en el PRM bien. Y cae entonces como secretario general del Ayuntamiento del Instituto Nacional con Carolina Mejía. Y Hugo Veras tiene su plan, lo lleva a la Secretaría General del Ayuntamiento. Pero ¿qué pasa? Que ese plan que tiene Hugo es de cambio de direcciones, de asuntos que van a entorpecer muchas acciones dentro del Distrito Nacional. Y eso cae mal. Porque a la gente no le gustan los cambios. Oye, hay una cosa que se llama resistencia al cambio. Y si hay una calle que va en una dirección este-oeste y la ponen oeste-este, ya la gente se queja. Entonces, ¿qué pasa? Que Carolina Mejía parece que le puso un stop al proyecto de Hugo Veras. Y entonces, Hugo Veras sale del Ayuntamiento, de Secretaría General del Ayuntamiento y el presidente Luis Abinader lo acoge y le dice, ven, quédate aquí tranquilo. Tú eres asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte. Pero, parece que él tenía la idea, el presidente, de darle oportunidad a Hugo, Hugo no, Arias, Rafael Arias, lo que pasa es que tengo un amigo que se llama Hugo Arias, Rafael Arias, del Intrant, para terminar sus dos años. Yo digo que Arias no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo excelentemente bien. Hay muchas cosas burocráticas ahí, ahí para conseguir un letredo de no aceptación, usted tiene que hacer un trámite burocrático de apaga y vámonos. Ojalá que Hugo no sea así. ¿Qué pasa? Que entonces ahora Hugo Veras, como director del Instituto de Tránsito, Transporte Terrestre de la República Dominicana, va a tener el power para él llevar a cabo ese proyecto tan ambicioso que tiene, de organizar la ciudad. ¿Y cuál es? Es que eso tampoco, no es que Hugo vino y se lo inventó, no, no, no. Eso viene de un estudio de franceses y de otros técnicos del transporte que han venido estudiando qué es lo que se va a hacer en la ciudad. Las principales calles, avenidas como Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Massimo Gómez, para ver si esas calles, con los cambios de direcciones, pueden organizarse de manera que no haya ese entaponamiento que hay en la ciudad. Hoy yo vi un barbarazo que escribió que él estaba en la, en Santo Domingo Este en un tapón, que si Hugo iba a empezar hoy, así su gestión, digo, ¡Bárbaro! Y creo que él quiere, a él lo nombraron anoche, a las 11 de la noche salió el decreto y que hoy desaparece unos apagones, barbarazo. Pero bien, el hecho es que hay muchas expectativas con relación a Hugo Veras como director del INTRAN. Ojalá que le vaya bien y que lleve a cabo ese proyecto. Sabemos que es difícil, sabemos que es dura la jornada, pero creemos que se puede. Y Hugo Veras tiene una cosa, que él es un tipo gentil, hablador, me refiero a que habla mucho, no es de habladores, que es muy diferente. Y es un tipo muy amable. Ojalá que pueda llevar a cabo ese proyecto. El director general de inmigración se fue para Boston, se va para Boston como cónsul. Es un premio al director general de inmigración, Enrique García, que para mí no hizo un trabajo excepcional. Es verdad que han habido muchos operativos, cacería de brujas en contra de los haitianos, uno por aquí, otro por allí, pero había medidas que debía tomar la dirección general de inmigración, pero como había una crítica de unos ultraderechistas que andan por ahí, y cada vez que había una crítica, echaba para atrás cualquier medida de la dirección general de inmigración. Y yo creo que eso le hace mucho daño a su gestión. Y eso hizo que no llevar a cabo un buen ejercicio en la dirección general de inmigración. Que hay control de los migrantes. Hay en la frontera y ahora hubo un lío de un joven haitiano que mataron o que... Puede ser que haya sido un accidente, puede ser que el muchacho esté enfermo, y decían que miembros de la dirección general de inmigración supuestamente le dieron una golpiza. Yo no creo eso. Probablemente hayan muerto por asuntos que nada tienen que ver con eso, pero aquí se aprovecha cualquier momento para atacar a los miembros de inmigración. No lo estoy exculpando, uno no sabe qué pasó ahí. Eso se está investigando todavía. Pero para mí, la dirección general de inmigración en la gestión de Enrique García no llenó las expectativas. Vamos a ver ahora con el señor, se llama Venancio Alcántara Valdés, quien va como director general de inmigración ahora, y vamos a ver qué sucede. También en el hiposdón, la joven que había sido designada precisamente había sustituido a Adán Peguero que estaba siendo acusado por un asunto de corrupción administrativa, esta fue designada interinamente y ahora viene el señor Burgos, apellido Burgos, a ser el director del imposdón ahora mismo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué sucede en el imposdón, no hay muchas expectativas con relación a eso, pero el imposdón, así como usted no lo cree, es importante en la República Dominicana, ahí está en pantalla, les estoy diciendo que los muchachos ganaron su chelito de este mes, ¿eh? un equipo de todo el tamaño, eso así, eso en el imposdón, ya hablé del CEA, hablé de migración, hablé de Hugo Veras, me falta decir de Ángel Hernández, que es el nuevo ministro de educación, es un hombre que viene de la formación académica que ha hecho un proyecto que se llama APA o que es una universidad y señores de la gente que se alegró que quitaran a Roberto Fulcar y pusieran a Hernández, usted sabe quién fue, nada más y nada menos que el cantante, el cantautor Montaner, Ricardo Montaner, que vive en Samaná y dijo que bueno, gracias a Dios vamos a tener una escuela ahora ya en Samaná porque él dice, oigan esto, Ricardo Montaner lo que dijo, que se cansó de pedirle a Roberto Fulcar que hicieran una escuela allá en Samaná, yo te estoy diciendo que ese señor yo no sé qué fue lo que le pasó a Roberto Fulcar pero cayó muy mal en la población y la gente se ha alegrado oiganme bien, se ha alegrado de su destitución, ¿qué fue lo que hizo? ¿qué le pasó? No sé, pero Ángel Hernández, hay expectativa con él porque se trata de un gran educador, eso no quiere decir que vaya a ser una excelente gestión porque muchos educadores que hemos tenido como ministro de educación y no nos ha ido muy bien porque es que se trata de una cartera muy importante, de una cartera en la que debe haber una excelente gerencia y sobre todo porque hay mucho dinero, hay mucho dinero y donde hay mucho dinero se cuecen habas, hacemos una pausa comercial. La gente también está opinando de lo que nosotros opinamos aquí y una de las opiniones es que yo no sé si es verdad, pero me dicen que un secretario sin cartera gana 300 mil pesos, que un secretario sin cartera gana 300 mil pesos, yo tengo que ver la nómina para comprobar eso, 300 mil pesos gana un secretario sin cartera pero hace cualquiera, es una botella de 300 mil porque si no tiene cartera eso es que no hace nada, oye cualquiera quiere esa botellita de 300 mil si es verdad que gana 300 mil tengo que verlo y el otro opinante un amigo nuestro no voy a mencionar su nombre para no lesionar intereses dice que Ricardo Montaner es un freco que él nació en Argentina se nacionalizó en Venezuela ahora vive en República Dominicana y se nacionalizó dominicano y que no tiene que estar opinando de funcionariatos dominicanos y que no tiene que mandar secuelas aquí mira no sé pero yo creo que si un ciudadano extranjero y se hace dominicano y está preocupado por la educación en una demarcación donde vive como es Samana no creo que sea malo no creo que sea malo y lo que pasa es que mira aquí los extranjeros cuando vienen a la República Dominicana no se quieren ir es más aquí hay gente que vienen por tres días y una semana y tienen 30 años viviendo tengo varios amigos así que vinieron por una semana dos semanas a trabajar lo designaron aquí lo ofrecieron trabajo cuando vinieron a ver sus hijos son aquí dominicanos los hijos tengo varios amigos de distintas nacionalidades tengo un amigo venezolano dos amigos venezolanos tengo un amigo norteamericano que vino aquí y se quedaron aquí y de distintas nacionalidades aquí vaya a esas provincias turísticas para que usted vea a los extranjeros que viven aquí que se quedaron y si me voy al aspecto histórico desde el año 1844 hasta la fecha la gente le gusta la República Dominicana por el sol la playa la arena y la gente porque nosotros tenemos una característica especial de que somos tenemos una bonomía y una característica especial de ser amistosos solidarios y todo eso y eso nos identifica y más cuando son venezolanos que se parecen mucho a nosotros entonces se siente dominicano Ricardo Montaner también perdónalo hace unos días don Freddy y yo hemos venido hablando de lo que está pasando en el Senado y la Cámara de Diputados con relación a los bufetes directivos que cumplen ahora el 16 de agosto y cada dos años algunos hasta cada año cambian sus bufetes directivos los voceros de las bancadas de los distintos partidos a partir del 16 de agosto ¿qué pasa? ahora se cumple la presidencia del Senado de la República que es Eduardo Estrella un extra partido muy aliado al partido revolucionario moderno y que participó vehementemente en la campaña proselitista de Luis Abinader en el año 2020 para nosotros don Freddy y yo hemos hablado aquí de la buena gestión de Eduardo Estrella no hay ruidos en el Senado y recuerda usted que una de las razones fundamentales de las críticas al Senado de la República es precisamente el manejo administrativo y de Eduardo Estrella de lo que lo acusan decía don Freddy ayer y antes de ayer es de tacaño de tener una austeridad en el gasto y que cosas que supuestamente le confieren a los senadores Eduardo Estrella la tiene ahí para no hacer gastos excesivos administrativamente en el Senado de la República yo no sé si le corresponde o no le corresponde pero no hay ruidos en el Senado de la República ahora bien los Hipólito Mejía le preguntaron este fin de semana que que piensa sobre si los cambios en los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República dijo que tanto Alfredo Pacheco como Eduardo Estrella deben quedarse como presidente de ambas cámaras legislativas en el caso de Alfredo Pacheco parece no tener ningún tipo de oposición y aunque algunos que otros han manifestado que quieren ser presidente de la Cámara él mismo dijo bueno aquí yo soy compañero de todos mis amigos del Partido Revolucionario Moderno que decide el Partido Revolucionario Moderno yo me acojo a ellos y cualquiera de los compañeros del PRM pueden asumir y tienen la capacidad de asumir la presidencia del PRM Alfredo Pacheco ha demostrado en los últimos años ser un político audaz fino Alfredo Pacheco ha hecho un trabajo bien señor la ley de extinción de dominio se aprobó gracias a Alfredo Pacheco al espíritu de consenso que tuvo en esa Cámara Legislativa pero además hay otros aspectos de Alfredo Pacheco que hay que ir vigilando para mí fue de mucho agrado yo ir a la funeraria Blandino para darle un abrazo a Rienzi Pared Pérez y a Carlito Pared Pérez y al almirante Pared Pérez por la muerte de su hermano Reinaldo Pared Pérez una desgracia familiar estaba sufriendo de cáncer secretario general del partido de la liberación dominicana presidente del senado de la república durante mucho tiempo una figura excelsa mire Alfredo Pacheco y Reinaldo Pared Pérez eran amigos inseparables eran de distintas distintos partidos políticos pero eran del barrio los dos Reinaldo Pared Pérez de San Carlos y de Don Bosco y en todos esos entornos y Alfredo Pacheco de ahí de Cristo Rey ¿cuál es la característica del denominador común de esas personas que son de salsero bullanguero y eso se mantenía entre ellos Alfredo Pacheco me gustó verlo en la funeraria visitando precisamente a los hermanos Pared Pérez eso me agradó es un político fino sigue siendo del partido revolucionario moderno pero eso no le quita lo contrario creo que le dio un plus Alfredo Pacheco por eso y repito ha hecho un excelente trabajo ¿qué pasa ahora en el senado de la república? en el senado de la república hoy a las dos de la tarde había una reunión de los de una subcomisión que nombró el partido revolucionario moderno en el día de ayer que había una reunión a las cuatro de la tarde recuerdan ustedes que lo mencionaba don Freddy y en esa reunión se determinó crear esa subcomisión que va a recibir a los senadores de la república del partido revolucionario moderno y estos han conformado una plancha como lo había anunciado precisamente Ricardo de los Santos y en esa plancha oigan la propuesta que le fue presentada a esa subcomisión esa subcomisión va a haber esa propuesta porque todos coinciden y la mayoría de los senadores del PRM coinciden en que Eduardo Estrella debe ser sustituido por un miembro del partido revolucionario moderno yo decía ayer antes de ayer y el lunes que no iba a ser posible porque Hipólito Mejía había dicho que Eduardo Estrella se queda pero ahora tengo dudas y ante porque yo tengo esa duda bueno porque miren la conformación de la plancha se trata de la plancha la preside Ricardo de los Santos el señor Franklin Romero como vicepresidente los senadores Melania Salvador de Bauruco de Neiva y San Cristóbal venerado Castillo de Atomayor irían como secretarios sería vocero del bloque del PRM en la Cámara Alta el senador de la provincia María Trinidad Sánchez Alexis Victoria Yep que él aspiraba como presidente también del Senado y dice vocero el senador por la provincia de Samana Pedro Catrén pero oígame bien esa propuesta está firmada oiga bien por Lía Díaz Santana de Azoa Santiago Zorrilla del Seibo Carlos Gómez de la provincia de Payá de Moca Héctor Acota de la provincia Monseñor Noel o sea en Bonao Lenín Valdés López de Monteplata Antonio Tavera provincia de Santo Domingo y Martín Edilberto Nolasco Vargas de la provincia de Valverde o sea una caterra de senadores firmaron eso no firmaron Farid de Raful Mircia de Franjul de la provincia de Perávia Ginevus Negal de Puerto Plata y tampoco firmaron la comunicación los senadores Iván Silva de las Romanes Ramón Antonio Pimentel Gómez de Monte Cristo lo que me da la impresión es de que esta esta propuesta tiene fuerza tiene fuerza entonces ya la posición mía que era radical yo decía no 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 Eduardo Otrella no lo quita nadie ya como que no no estoy tan seguro porque esto lo firman muchos senadores del partido revolucionario moderno y no acoger esa propuesta tendría que tener una buena contrapropuesta para estos senadores para que ellos se queden tranquilos y conformes Polito Mejía y Luis Abinader son dos políticos que tienen muchas argucias y pudieran proponerle algo a estos senadores para que no haya ese revolucionario porque no sería bueno que ese espíritu de consenso que hay en las cámaras legislativas entonces con esta inconformidad pueda crear esos desaciertos luce muy cohesionado el Congreso y el partido entonces no sé cuáles serían el resultado el martes a las 4 de la tarde entonces esa subcomisión daría a conocer entonces cuál sería la propuesta entonces que se le presentaría al partido para entonces el partido decidir qué es lo que va a pasar en el Senado de la República el 16 de agosto eso es una situación que viene dándose en el Congreso Nacional hacemos otra pausa brevísima muy bonito gesto del presidente Luis Abinader de acudir en el día de hoy a Maimón donde están los mineros atrapados en una galería de la mina precisamente de Maimón el presidente habló con los dos mineros atrapados y les dijo de acuerdo con las propias declaraciones del mandatario que los iba a recibir a ambos en el Palacio Nacional dijo que los muchachos le dijeron presidente usted va a recibir a el hombre más heavy de la República Dominicana y hubo un nombre ahí como que le dicen a los colombianos que estaban ahí un epíteto una etimología que uno desconoce pero él habló con ellos y eso para mí resulta ser un importante gesto más equipos de Canadá de Austria de todo el país tratando de resolver el problema de estos mineros que aparentemente y gracias a Dios no corren todavía peligro de muertos ojalá que puedan ser rescatados lo más pronto posible no hay fecha para saber cuándo van a poder ser rescatados pero ojalá que sea lo más pronto posible para el beneficio de ellos y de sus familias señores hasta aquí el programa nos vemos el próximo lunes si Dios quiere que sea